Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Tendremos una gran pelea, ya que se enfrenta el Gallo Estrada en contra del Chocolatito González. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal, para apoyar el contenido de nuestro canal, ya que estamos muy cerca de llegar a los 400 mil suscriptores. Y sin más que agregar, comencemos. Amigos, amigos, amantes del boxeo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy, cracks, tendremos una gran pelea, ya que se enfrenta el Gallo Estrada en contra del Chocolatito González. En una pelea donde estarán en disputa el cinturón de las MB de Estrada y el de la MB de González. Crack, antes de comenzar este video, deja tu buen like, ya de ya, si crees que el mexicano, el Gallo Estrada, vencerá al Chocolatito. Y también te pido, quédate hasta el final de este video, ya que te diré cómo y por dónde ver esta pelea totalmente en vivo. Pero antes, te pido, por favor, suscríbete a este canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que te diremos cómo ver esta pelea totalmente en vivo. Y bueno, cracks, este sábado 13 de marzo, será la pelea de revancha de Juan Francisco el Gallo Estrada en contra de Román Chocolatito González. Y aquí en este canal, te decimos dónde ver la pelea, en qué canal y a qué hora totalmente en vivo. Así que no te despegues y quédate hasta el final. Y bueno, banda, uno de los combates más esperados de los últimos tiempos, tendrá lugar este sábado 13 de marzo, en el American Airlines Center de Dallas, cuando el Gallo Estrada y el Chocolatito González vuelvan a verse las caras, nueve años después de su primer enfrentamiento para unificar títulos mundiales en la división de peso Super Mosca. Amigos, como ya se los mencioné, será una esperadísima pelea, unificatoria en peso Super Mosca, donde estarán en juego, ojo, el cinturón de la CMB, que actualmente lo posee Estrada, y el de la AMB, que está en poder de González. Y bueno amigos, por un lado tenemos al Chocolatito González, actualmente ostenta el título Super de la Asociación Mundial del Boxeo. Él fue quien salió victorioso aquel 17 de noviembre del 2012, imponiéndose al Gallo Estrada, por decisión unánime en la Arena de los Deportes de Los Ángeles. Cracks, el Gallo Estrada viene de vencer por knockout técnico en el undécimo asalto a Carlos Cuadras, el pasado 23 de octubre en la Arena Ciudad de México. Por su parte, González también fue parte de esa velada, y en el combate coestelar de la noche, venció por decisión unánime a Israel González. Y bueno amigos, dicho todo esto, y sin más que agregar, el combate de unificación de títulos mundiales en la división de peso Super Mosca, entre Juan Francisco Gallo Estrada y Román Chocolatito González, se podrá ver en toda América Latina por la señal de ESPN Knockout. En México, se verá por la señal de Azteca 7, en este caso será Vox Azteca. En Estados Unidos, se verá por la señal de DAZN TV en pago por evento, y dará inicio a las 10pm hora del tiempo del centro de México, a las 8pm hora de Estados Unidos. O bien amigos, si no cuentas con ninguno de estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido, no olvides pegar tu buen like, y nos vemos por un próximo video.